hola qué tal bienvenidos al canal ahora nos toca hablar qué significa soñar con serpientes soñar con serpientes o víboras no solamente es desagradable sino por lo general presagio de problemas provocados por la mentira el engaño la traición dependiendo de cómo se le sueña soñar que una serpiente ataca y se enreda en el cuerpo del soñante puede significar que está siendo víctima de intrigas y que pronto sufrirá ataques de enemigos todo lo cual puede terminar en prisión para el soñante muchos de esos problemas son por propia culpa soñar que se golpea una serpiente en la cabeza y se le mata puede significar que superará los problemas que tenga y triunfará sobre los enemigos o las enfermedades propias y de familiares cercanos soñar que una serpiente ataca a una persona aparentemente dormida y que está salta se levanta para luego ambas desaparezcan del escenario puede significar que el soñante pronto recibirá una noticia desagradable de una persona muy enferma en riesgo de muerte lo cual le ocasionará pérdidas y molestias soñar una serpiente que se enrosca o que huye puede significar que los problemas o enemigos deciden retirarse temporalmente pero seguro que contraatacarán soñar una serpiente que se mueve suavemente con gracia y sin amenaza de ataque suele ser un signo de deseo sexual insatisfecho lo cual requiere de un examen de las propias relaciones con el sexo opuesto cuando una mujer sueña una o más serpientes significa que pronto se sufrirán decepciones y problemas diversos si la serpiente la ataca el significado empeora si logra huir los problemas serán menores soñar una o más serpientes es siempre un mal sueño que anuncia traiciones calumnias depresión desesperanzas etcétera soñar serpientes que caen sobre las personas insinúa que se presentarán situaciones complicadas que de alguna manera afectarán al soñante soñarse matando a alguna serpiente insinúa que ya se ha recurrido a otros medios para evitar el propio desastre si en el sueño logra matar a la serpiente el símbolo de éxito cercano contra los enemigos tanto visibles como ocultos soñarse caminando sobre serpientes que se están moviendo en el suelo es indicio de que seguirá viviendo en el temor de sufrir ataques o enfermedades soñar una serpiente significa perdón soñar una serpiente muerta significa que después de pleitos e insultos todo terminará en rencores y odios sin solución soñarse manejando serpientes sin que ataquen insinúa que el soñante será víctima de bromas desagradables pero intrascendentes una joven que sueñe serpientes u otros reptiles insinúa que tendrá diversos problemas si es mordida por una serpiente puede significar que su rival en amores tiene posibilidad de triunfar si en el sueño la serpiente aparece enroscada es señal de próximos contratiempos y enfermedades en general los sueños con serpientes son señal de pérdidas y traiciones si logramos matarlas durante el sueño podremos liberarnos de todos los peligros los vacilicios eran animales mitológicos a los cuales se les atribuía el poder el poder de matar con la mirada eran representados con cuerpo de serpiente cabezas de gallo y en ocasiones alas y su aparición en sueños simboliza a las personas iracundas y temperamentales que saben esconder sus emociones ante la presión soñar que veamos una de estas serpientes mitológicas es señal de que en la vida real existe una persona que se siente ofendida por algunos de nuestros comportamientos no obstante ha preferido callar y es posible que esté tramando la manera de vengarse sin que nos hayamos percatado de ello las boas constrictoras simbolizan nuestra capacidad para obtener lo que deseamos utilizando la fuerza u otros medios ilícitos soñar que somos perseguidos por una boa es señal de que alguien posiblemente nos amenazará con contar algunas de nuestras intimidades a menos que cumplamos con sus exigencias si en el sueño alimentamos una boa es señal de que frecuentemente nos valemos de distintos medios para lograr lo que deseamos incluso sin importarnos si lastimamos a las personas que nos rodean soñar con boas constrictoras en el agua es presagio de situaciones complejas en las que no encontraremos puntos de referencia o soluciones este sueño anuncia un período de tristeza inconformismo y preocupación si te ha gustado el vídeo por favor dale pulgar arriba suscríbete y recuerda compartir con tus amigos gracias